Nerds, el día de hoy vamos a hacer algo completamente diferente Vamos a ver los mejores ítems de la workshop de Team Fortress 2 Esto me lo han pedido muchísimo ustedes, muchísimo los nerds Me lo han dicho en mi stream de Twitchmen Me lo han puesto en comentarios ahí en el stream de Twitchmen Me dicen, por favor, esponja, reacciona a tal ítem en la workshop Por favor, esponja, reacciona a la workshop, men Y también en YouTube me han puesto comentarios diciéndome Por favor, esponja, quiero que reacciones a la workshop, men Ahora, para los que no sepan qué es la workshop Básicamente Muy bien Ya que quedó eso claro Vamos a reaccionar a los ítems más populares de la workshop Y para eso tenemos que estar aquí Así que vamos a checar el primero, men Vamos a checar este ¿Qué es esto, men? ¿Qué es esto? ¿Es una town? A parecer es una town, ¿no? Se ve muy bien La verdad es que se ve muy bien ¿Puedo ver el video? A ver, tiene un videíto Oh, ok Ok, es la town Y luego tiene como Ok, me gusta Me gusta Tiene ese efecto bastante bueno Ok, ok Lo usaría yo Nah Así que le daría Le doy a este Le doy una tache, men X Cero, men Está funny Pero no lo veo, men Vamos a seguir con el siguiente, men Que es el del heavy, men Claro que sí, men Ven ese del heavy, men Vamos con ese, men Eh, eh ¿Qué sonó, men? ¿Qué está sonando? Ok, men Ok No le... Ok, men Ok Ok, no le hagan caso Es mi amigo No le hagan caso, men Ok, continuamos con el siguiente Ahm El siguiente es del heavy Ah, no le hagan caso, amigo Ok, va a ser el gris No le hagan caso No le hagan caso No pasa nada Ok, el siguiente es el del heavy A ver, vamos a ver Ahm Ah, maldita sea Le doy, no me importa Si ganó el boquita Joder, hermano Ya gané Muy bien Men, continuemos, men No pasa nada, men Vamos a checar el scout, men Ojo Checa de este, men Ok, checa esto, men No se ve nada mal, eh Ojo, pero ¿qué es? Old class Oh Es old class, men Claro Yo creo que a este sí le doy Un like, men Ok Según, según Según las noticias de YouTube El 99 por 9.9.9 Este no está suscrito a mi canal No, sí le doy un buen like, eh A mí sí me gusta, men Eh Mira, hasta lo puedes pintar, men Ok Ok, parece que tenemos a alguien de Ah, que Bueno, parece que alguien nos quiere hablar Muy importante, ¿no? Ah, que En serio no puedo grabar No puedo grabar el video, men Porque alguien me tiene que enviar un mensaje Por favor, basta Hijo de Ah, sigue el scout Vamos a ver el scout Ah Oh, es parte del mismo Ve No puedo Ok Muy bien Eh Ya mutié Whatsapp Ya mutié Steam Ya podemos continuar Una disculpa Una disculpa a todos los que me están escuchando viendo en casa Men, una disculpa Es que ya saben que esas cosas no se controlan, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, men Por la paciencia Continuamos El siguiente es este del scout Se llama Citrus Cirrus Ojo Se ve muy bien Yo sé que no es los Summer Shades Porque esos salieron antes Es un efecto inusual Ojo, eso está bien, eh Los efectos inusuales Ok, primero Eh A mí no me gustan porque Yo no tengo inusuales Y Segundo Ok 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 Esperen Esperen, perdonen Perdón Ok, perdonen Ok, perdonen Ok, perdonen Perdón Es que Es que Perdonen Esperen, esperen Estoy Es que se me Ok Muy bien Continuemos No, vamos a continuar Mejor Sigamos con el siguiente Este es el scout No me gustan los efectos inusuales Tampoco las pinturas Guácala Vamos a ver este del Demoman Ey, se ve bien el del Demoman, ¿no? Vamos a escucharlo Oh, ja, ja, ja Está bien Ah, está muy bueno Está muy bueno, men Ok, esto yo lo usaría, men Like Like, claro que sí, señores, señores, men Según las estadísticas Yo lo usaría, men Está bonito Está chistoso, men Está chistón Ey Buenísimo, men La verdad, yo lo usaría, men Sin duda Vamos a ver el siguiente Efecto inusual Ah, no me gusta Vamos a ver este Es All class, men ¿Qué quiere decir all class, men? All class quiere decir Todo incluido, men Let's go Yo no lo digo, men Lo dice Lo dice la ley, men Es la traducción real, men Ah, vamos a checarlo, men Me gusta Me gusta, men ¿Te digo a qué me recuerda? Me recuerda Ah, que no es cierto, men No es cierto No es cierto, men ¿En serio? Ok El siguiente El siguiente Es El Heavy Y no solo el Heavy Viene acompañado de ¡Chécalo! ¡Chécalo el Drip! ¡Chécalo el Drip, men! ¡Joder! Este Miss Que está insane, men Ojo Está insane, men Pero ¿sabes qué, men? Nah, men Es que estoy cansado, men Ve todas las porquerías Que hay aquí, men Ve todas las porquerías Que hay aquí, men Checa esto, men Esto Una barba Y ya, men Checa esto, men Otra barba Otra barba Otra barba Men, en serio Puras barbas, men ¿En serio? Otra barba Otro bigote Barba Barba Joder, hermano Que no hay originalidad aquí, men Estoy harto Estoy harto, men ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Estoy harto, men Voy a hacerlo yo Voy a hacerlo yo, men Estoy cansado de esto, men Voy a hacerlo yo Voy a hacer Mi propio ítem De la workshop, men No hay de otra Tengo que hacerlo yo Ok, vamos a hacer Un para el scout, men Primero tenemos que escoger El equipo, men Vamos a escoger el equipo El equipo es el red ¿No? El scout Es el red, men Este es el scout, men Así es Vamos a hacerlo negro Ok, no, no, no Me refiero a Ok Este es el scout, men Ahí está el scout, men Yeah Bonk Ok Vamos a ponerle Bonk Este es el scout, men Ok, es el scout ¿Qué le agregaría yo? Yo le agregaría Un backpack Ojo, porque el scout No tiene mochila Ok El scout no tiene Una mochila Llamativa Lo voy a poner como El Fortnite Aquí se lo voy a robar El Fortnite Claro, le voy a poner Una mochila, men Claro que sí, men Y le voy a poner En la En la mano Le voy a poner Normalmente ya ven Que el scout Tiene un Sandman Y con ese lanzo una pelota Voy a poner una pelota Medio roja, men Y vamos a ponerle Un poco de negro Por aquí, men Ándale Algo así, men Más o menos Vamos a poner esto Vamos a poner esto Un poco así Ok, esto se me está ocurriendo Ok, se me está ocurriendo Aquí A la A la idea No, así se me viene Rápido, men Luego ya ven que Les digo que no se usa Mucho, men No se usa mucho Los personajes Las mascotas Ok, mascotas De esas que te pueden Seguir, no Entonces yo le agregaría Al scout Ya ven que el spy Tiene a su mascota Luego hay un perro En TF2 Vamos a agregarle Al scout Que te parece Como una especie De El scout es rápido Así que yo le haría Algo como veloz, men Le agregaría un Una especie De rayo, men Una especie de rayo Que Que ejemplifique Lo veloz que es El scout, no Y no se Probablemente le agreguemos Un cuerpo A eso veloz, men Unas patitas Por aquí, men Porque pues va muy rápido, men Y Y unas orejas Igual Igual de veloces, men Yo creo que si Vamos a hacer algo así Algo así Yo haría el scout, men Porque es bastante rápido, men Entonces Bueno Yo creo que eso sería El scout, men Y este sería Su Su mascota Que lo sigue Atrás de él Todo el rato Lo sigue Ahora la verdad Es que no me gusta Como se ve esto Se ve muy Entonces vamos a ponerle Una especie De Vamos a poner Algo así Para que Lo podamos diferenciar Y que se vea La conexión Que tienen El scout Con el personaje No sé qué nombre Ponerle aún, men No sé qué nombre Ponerle aún, men ¿Qué le ponemos? Rapidín No suena rapidín, men Y lo podemos poner Él también puede tener Un backpack, men Una mochila, men Pero él Como la mochila Es rápida, men Como él es rápido La mochila tiene que ser rápida Entonces le pongo esto, men Que es una mochila De esas ligeras La verdad La verdad A mí me parece muy bien, men La verdad A mí me parece muy bien, men Me gusta Ahí está, men Me encanta Me encanta Ese del scout, men Creo que por primera vez Hay un buen Ítem En la workshop, men Nunca hay buenos ítems, men Pero ahora sí, men ¡Suscríbete al canal!